Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y poseer, Vos me lo diste, a Vos, Señor, lo torno. Amor, todo es tuyo, dispone de tu voluntad, dame tu amor, dame tu gracia, que esta me basta. Amor, todo es tuyo, dispone de tu voluntad, dame tu amor, dame tu gracia, que esta me basta.